Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un café de la mañana. Felices de estar nuevamente cerquita de ustedes, agradecidos por este gran día que es hoy. Vamos a hacer un entrenamiento de fortalecimiento abdominal para tratar de eliminar esa grasa localizada que muchos de nosotros tenemos, pero, ojo, que es de vital importancia que empecemos a seleccionar muy bien los alimentos que le damos a nuestro cuerpo, porque es un templo el que debemos cuidar, entonces muy juiciosos en la alimentación. ¿Listo? Uno se llama posición de plancha, vamos a estar 30 segundos bien apretados en una buena posición para la eficacia y eficiencia del ejercicio, ¿vale? En el segundo ejercicio vamos a hacer una posición erguida de pie, vamos a poner nuestras manos detrás de las orejas y vamos a llevar la rodilla a nuestro codo, ¿listo? Aquí, bien lateral, bien lateral, ¿listo? Para trabajar los obisios. Y el último ejercicio es un ejercicio de resistencia y vamos a hacer climbers con aberturas, muy fuerte el abdomen y la espalda bien apretada, ¿vale? Vamos a ir con los ejercicios. El primero, posición de plancha, vamos a hacer los codos, muy buena posición, ojo, vamos a tratar de jorobar un poco nuestra espalda, abdomen totalmente contraído y vamos a contar 30 segundos. Entonces, mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, hasta mil treinta, ¿vale? Nuestro segundo ejercicio es un ejercicio, ya les había comentado, posición muy erguida, brazos atrás y vamos a llevar codos bien derechitos, rodilla a codo. Vamos a hacer 20 por cada lado y cambiamos, 20 por cada lado. Entre más lateral tenga en la pierna, mucho más fuerza hacemos en la parte de los oblicuos, ¿listo? Eso es. Y el último, que se llama climbers, vamos a combinarlo con una abertura de pies. Entonces, hacemos lo siguiente, climbers con abertura, climbers, abertura. Vamos a hacerlo bien rápido para quemar mucho más. Esto lo vamos a hacer durante cinco rondas, seguiditas, y verán el resultado bien chévere en este entrenamiento. Listo, chicas y chicas, ha sido todo por hoy. Este es un nuevo entrenamiento aquí en el café de la mañana. De verdad, háganlos en su casa, tienen toda la comodidad para que ustedes lo puedan hacer a la hora que quieran. Cojan un hábito, ¿verdad? Para poder incentivar y hacer una persona disciplinada, tanto en el ejercicio como en la alimentación. Eso nos va a ayudar a estar mucho más activos, saludables, enérgicos, de buena vibra. Así que, anímense y me escriben y me comentan cómo les fue en este nuevo reto y en este nuevo entrenamiento. Soy Grecia Gutiérrez y estoy aquí hoy en el café de la mañana acompañándoles. Chao, chao.